Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como... Muchísimas gracias por la bienvenida. Y lo que vamos a ver hoy es sistemas de protección integral para sistemas de videovigilancia. Primero, ¿cómo saber si cuentas con un sistema de estos, de videovigilancia? Bueno, si tienes alguna cámara, alguna cámara de circuito cerrado, algún sistema que inspeccione o que vigile alguna de tus instalaciones, tienes un sistema de videovigilancia. Estos que contienen el monitor, es decir, la pantalla, las cámaras que vayas a utilizar, ya sean PTZ, ya sean de media luna, ya sean sencillas, controladores, para que vayas teniendo algún control sobre estas cámaras. Es decir, si puedas seleccionar algunas, puedas a lo mejor grabar alguna de las horas o algo por el estilo. Switches y la red interna. La red interna se refiere a todo lo que es cableado estructurado o todo lo cableado que vas a tener en la instalación. ¿Qué tan importante es para ti un sistema de videovigilancia de estos? Pues es importante hablar de ellos porque literalmente están vigilando las instalaciones que tengan muchísimo valor. Ya puede ser algún banco, puede ser alguna infraestructura, inclusive a tu misma familia, que vas a estar vigilando que todo esté correcto mientras no estás, o en tu casa, o en tu inmueble. No sé, van a estar vigilando que las instalaciones no sufran algún daño. Estos equipos, al estar expuestos o estar a la interperie, van a tener bastantes complicaciones. Si están en alturas o en algún poste, en alguna estructura que supere a las que están alrededor, por ejemplo, algún poste, algún poste de cámaras, alguna torre de telecomunicaciones, alguna torre arriostrada, pues puede llegar a ser un punto o foco rojo para impactos de rayo. Si tenemos ya esa situación, podríamos estar viendo la posibilidad de que también tengamos sobretensiones transitorias en el dispositivo. Y aunado a todo esto, debido a que luego son instalaciones que están lejos de un punto de conexión sencilla o un punto de interconexión hacia la red local de electricidad, pues también pueden tener variaciones de voltaje. interrupciones en la alimentación, eso también pueden estar expuestos y los sistemas de videovigilancia no se pueden permitir quedarse sin energía. Porque si no, cuando se fuera la energía eléctrica, estos ya no estarían vigilando. Y también lo que es cola de red, que es decir, una saturación de información. ¿Esto en qué se deriva si no tenemos ninguna de las protecciones pertinentes? Equipos quemados, vigilancia detenida, pérdida de control y pérdida de comunicación. Si tenemos alguna de estas complicaciones, podríamos llegar a perder la protección o perder, en este caso, básicamente los ojos de nuestra instalación. Ya no podríamos estar verificando a lo mejor un proceso de calidad, una cámara térmica o una cámara de volumetría o una cámara que identifique rostros. Ya estaríamos perdiendo esa información valiosa que nos genera nuestro sistema de videovigilancia. Ahora, ya sabiendo el problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? Bueno, vamos a implementar algo que se llama protección y calidad de la energía para que nuestros sistemas no tengan ninguna perturbación o algo que pueda hacer que tengamos una dificultad a la hora de implementarlos o de utilizarlos. Ahora, ¿cuál es el primer? El punto, evitar instalar cámaras sobre superficies metálicas o cerca de campos magnéticos inducidos. ¿Para qué? Para prevenir afectaciones por el rayo. Como se ve en la imagen, está sobre un poste, el cual... El semáforo es un... Es un generador de campo magnético cercano y está sobre estructuras metálicas. Entonces, tendremos que evitar eso o incluir una protección de pararrayos. ¿Sale? O una punta que vaya a proteger esta sección de aquí. Si es que es totalmente necesario instalarlo en un cuerpo metálico. Ya en dado caso que sea, como comentaba, totalmente necesario, lo mínimo, lo mínimo que se necesita instalar sería este kit de aquí. Que es un sistema de punta y polo, el cual nos ofrece una protección bastante... bastante corta y nos ayuda a proteger nada más el poste. Entonces, todos los elementos que tiene, el electrodo, mástil, H2O, ya es para la instalación y protección de una cámara en un poste, en una altura menor a 15 metros. Es decir, que este sistema de pararrayos también tiene limitantes. Por lo tanto, si tienes dudas sobre tu instalación, te recomiendo que te acerques a nosotros o levantes la mano en este momento para que puedas preguntar sobre tu instalación. o inclusive, si tienes alguna duda o alguna pregunta, pues también nos la hagas saber y así poder solucionarla sin ningún problema. Ahora, posterior, ya que protegimos la cámara de una protección o contra el rayo, lo que necesitamos es proteger el servidor o todo lo que en este caso se podría decir que es un rack o lo que está empotrado en el rack. ¿Cómo lo hacemos de la primera manera? Simple. Instalamos con una tierra física para que cualquier cosa que tengamos en la instalación pueda drenarse o cualquier corriente parásita, cualquier corriente indeseable que tengamos en la instalación se drene a través de tierra. Si no, no habría un medio para que pueda disiparse. ¿Cómo se seleccionan estos dispositivos? En nuestro caso, dependiendo del tier de instalación, es decir, el tier, el ranking o dependiendo a qué normativa te hagas referencia, es la instalación que vas a tener. Si vas a tener a lo mejor en ICREA un tier 1 o 5, no recuerdo bien cuál es el máximo. Creo que era el 5. Entonces, tu instalación es completamente diferente si vas a tener un tier 1. Entonces, cuando ustedes nos lleguen a preguntar algo de esto, necesitamos saber el tier o qué tanta protección vas a hacer o qué nivel de disponibilidad vas a tener en tu rack. Ahora, recordemos algo. Luego nos comentan que si con solamente poner el sistema de tierras aquí, no sé si lo alcanzan a ver, en el rack, ya con eso ya está aterrizado todo el rack y no es cierto. Necesitamos tener una barra que aterrice todos los elementos activos que tengamos en el rack. ¿Para qué? Para que haya una separación o un conectado en paralelo, no un conectado en serie. me explico. Si todos los elementos aterrizaran con solamente ese dispositivo, estaríamos interconectando todos en serie. Así como se muestra en la línea roja, no sé si se alcanza a ver bien, pero si todos estos elementos se conectaran de esta manera, si este tuviera una sobretensión transitoria, se pasaría a través de todos los otros demás elementos. Por lo tanto, esta instalación no se recomienda de esta manera, sino instalando una barra en la parte inferior y de aquí subderivando a cada uno para que puedan aterrizarse de forma en paralelo. ¿Sale? Dependiendo de cuál sea tu instalación, reitero, vas a necesitar alguno de estos kits. Para que sepas cuál realmente necesitas, te recomiendo que igual llames hacia por medio de los canales de APSA o a través de ahorita de la capacitación y te digamos cuál es el que necesitas adquirir. Ahora, para un sistema de tierras eficiente, tienes que garantizar diversas cosas. Una, que su interconexión la vas a hacer de forma unidireccional, es decir, que todo lo que vaya a bajar no vaya a subir. por lo tanto, esto se hace por medio de dos cosas. Una, es los medios de protección que nosotros te ofrecemos que es el filtro LCR y el acoplador. Y dos, por medio de calibres que nosotros te decimos en qué punto de la instalación los vas a colocar. Con eso, tú vas a tener la seguridad que tu sistema va a ser unidireccional, es decir, que toda la corriente parásita que vaya hacia las tierras no vaya a volver a subir. Ahora, el segundo punto es de que tenemos que tener en cuenta todas las demás instalaciones, es decir, la del transformador, la de la estructura, la del pararrayos, todas se deben de considerar. ¿Para qué? Para que puedas unirlas todas entre sí y tengas el calibre correcto para la interconexión. Te reitero, dependiendo del tier va a ser el calibre. Por ejemplo, en un tier 3, que es el, se puede decir que el estándar, un tier 3 o 2, este, te van a estar pidiendo un calibre 2 ceros, pero para un tier superior a estos, te van a estar pidiendo un calibre 4 ceros para la interconexión. Entonces, depende mucho de la disponibilidad del rack, la instalación. Ahora, nosotros, para proteger todo esto, te estamos entregando un solo, un kit, que vamos a estar añadiendo a lo mejor más barras, que vamos a estar añadiendo a lo mejor otros dispositivos para que puedas aterrizar todos de forma correcta. Recordemos que todo el ramal o todas las barras que se interconectan entre sí se llaman boating y esas tienen una configuración. No podemos llegar e interconectar y hacer bucle entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tengamos aquí una barra y aquí tengamos otra. Hacer bucle significa que las interconectamos aquí y acá. Haciendo que una corriente parásita pueda circular entre estas. lo que quiere hacer el sistema de tierras es drenarlos lo más rápido posible evitando todo este tipo de bucles, de ramales. Por lo tanto, esto no debe de suceder. Entonces, ahora, en algunos UPS, en algunas, este, en algunos filtros armónicos, viene este tornillo que es el característico tornillo de tierras. Nunca lo olviden interconectar. Ya si no lo interconectas, la protección que te está ofreciendo a lo mejor el equipo o la vida útil de este, en el caso de los UPS, puede ser mermada. Por lo tanto, te recomiendo siempre, siempre, siempre conecta el tornillo de tierras y asegúrate que exista una tierra. Porque en muchos casos, nosotros vamos al sitio, vemos que todo está interconectado de forma correcta, pero no hay una tierra física. No hay un medio de interconexión entre la tierra y la instalación. Creo que todos los que, los que se conectaron han visto alguna afectación por el rayo o alguna o alguna destrucción que éste haya ocasionado en algunas cámaras. Me recuerda a unas instalaciones en Valle de Bravo en las cuales por instalar las cámaras en árboles, había afectaciones en los árboles, inclusive llegaban a tumbarlos o tirarlos. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de protecciones. Por lo tanto, te recomiendo siempre, siempre, siempre saber o conocer cuál es el sistema o la interconexión que necesitas entre todos estos sistemas. Creo que hay una pregunta. Alejandro, ¿qué valor de tierra debe tener? Depende. En sistema de pararrayos, debes de tener por norma menos de 10 ohms y en sistema de tierras, debes de tener menos de 5 en el caso de un tier 4, si no mal recuerdo, y un tier 5 ya te está pidiendo menos de 2. Recordemos que nosotros como Total Ground te garantizamos siempre menos de 2, haciendo que cumplas con cualquiera de estos tiers. ahora, estuvimos hablando de la protección externa, de la protección, de la protección externa que es el pararrayos del sistema de tierras, ahora vamos a hablar de la protección interna. ¿Qué es la protección interna? Supresores. Estos dispositivos van a suprimir las sobretensiones transitorias y las van a redirigir hacia tierra. Cuando hacen eso, necesitan una tierra para poder hacer esta función. Por lo tanto, primero tendremos que hablar de una protección de pararrayos, un sistema de tierras y después un sistema de protección de supresores. Hasta el momento estamos hablando solamente de protección, no estamos hablando de calidad de la energía. Calidad de la energía la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué supresor me recomiendas para el RAC? El supréctor. Con este, el supréctor, perdón, con este lo puedes empotrar en el RAC y puedes conectar equipos de 100 y 220. En cámaras es muy difícil que exista un sistema de 440, por lo tanto, se recomienda que nada más sea este dispositivo. ¿Qué me va a servir? Que cuando haya alguna sobretensión, ya sea por rayo, ya sea por alguna entrada de sobretensiones como alguna maquinaria, algún aire acondicionado que puede llegar a suceder en los RACs que tienen, que simplemente la redirija. Ahora, hasta ahorita estamos hablando de protección. En este punto, este punto es el punto medio de calidad de la energía. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre protección y calidad de la energía? Protección significa que vamos a estar protegiendo el equipo. Calidad de la energía vamos a estar buscando que opere en las mejores condiciones posibles. ¿Sale? Entonces, para calidad de la energía necesitamos los UPSs porque en algunos determinados casos llegan a eliminar los picos transitorios, filtran el ruido de armónicos por medio de sus conversores, regulan el voltaje y tienen una alimentación temporal después de un corte de energía. ¿Por qué? Todo este concepto es de protección de la energía o protección. Este de aquí es protección y esto de acá es calidad. Por eso les decía que esto es un punto medio entre protección y calidad de la energía. ¿Ok? Para diferentes casos tenemos diferentes soluciones. Por ejemplo, los protectores los UPSs gamma son de 600, 1000 y 2000. Estos son de tipo interactivo, por lo tanto, si hay algún corte de energía, estos van a tardar unos milisegundos en entregarte la energía o la corriente eléctrica para volver a alimentar a tus instalaciones. Los delta, estos ya dependen, pueden ser interactivos o online, los cuales te van a ayudar a la interconexión, es decir, que se va la energía e inmediatamente te van a estar entregando energía eléctrica posteriormente. ¿Ok? Bueno, algunas de las normativas que nosotros tenemos con respecto de lo que vimos anteriormente, la NOM 022, SPTS, que es de protección contra sitios de trabajo, NMXJ549, que es de protección contra tormentas eléctricas, NOM 001, que es de utilización, NFPA 780, que es la protección estándar para el rayo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para el diseño y proyección de proyectos? Ok. Lo que hacemos es de que nos contactas, hablamos por teléfono si vemos la posibilidad de ir a alguna instalación, lo hacemos. Y después de eso, recopilamos todos los datos. ¿Qué son todos los datos? Ubicación y coordenadas, gráficas, fotografías del sitio, plano arquitectónico, si es que hubiera, un diagrama unifilar, eléctrico, vemos hasta dónde es el alcance del proyecto y los equipos a proteger. Siempre vamos a estar viendo todos estos puntos para que en el levantamiento la ubicación y coordenadas es para el sistema de pararrayos. recordemos que la isodensidad o el nivel de rayos por zona es muy diferente en Sonora que en Chihuahua o en Chiapas. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, la ubicación es un punto primordial para poder determinar qué tipo de pararrayos necesitas. las fotografías del sitio es para ver y verificar que no hay ningún objeto que sea mayor que la instalación haciendo que pongamos la punta en el lugar más alto. El plano arquitectónico es por dependiendo cuál vaya a ser el sistema de puntas o de pararrayos que necesitas y el diagrama unifilar para la identificación de supresores y demás. Alcance del proyecto porque muchas veces no vamos a poder tener todo el proyecto pero te entregamos una propuesta integral y vamos a ver hasta dónde podríamos llegar en el alcance de este. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias.